Las uñas decoradas son máxima tendencia, y hay diseños para todos los gustos y estilos. Si te gusta llevar las uñas bonitas, y originales pero no te apasionan las estridencias, hay muchas opciones también para ti. Hemos buscado diseños de manicura sencillos, y elegantes que serán un acierto seguro a cualquier edad, especialmente a partir de los 50 y 60. Te contamos cuáles son algunas de las uñas decoradas que más se llevan esta temporada, y con las que tus manos van a lucir impecables. Desde la manicura francesa clásica que está más de moda que nunca a sus versiones más modernas más originales, uñas con detalles de brilli brilli y toques metalizados que darán un plus de sofisticación a tus looks. En la galería encontrarás opciones discretas en tonalidades nude o el rojo que son atemporales y no pasan de moda, pero también colores. Como el lila, que arrasa este verano. Manicura uñas video sigue bajando para descubrir 10 ideas de uñas decoradas para mujeres de 60 años y guarda tus diseños favoritos. De cara a tu próxima visita al salón de manicura. Uñas decoradas en color rojo El rojo es un color que nunca pasa de moda y que nos favorece a todas, ya sea para llevarlo en los labios o en las uñas. Nos gusta mucho este diseño que añade una fina línea blanca simulando la manicura francesa, de manera que le da un toque original y moderno. Instagram, arroba betina guión bajo goldstein uñas decoradas en lila Si quieres apostar por un color más fresco y de tendencia, el lila será un acierto seguro. Es un tono alegre y no demasiado llamativo, nos encanta como queda en las uñas. Instagram, arroba betina guión bajo goldstein uñas decoradas con purpurina para dar un plus de sofisticación a tu manicura. Apuesta por decorar tus uñas con purpurina en dorado o plateado. Queda genial. Instagram, arroba betina guión bajo goldstein manicura francesa La clásica manicura francesa de toda la vida está más de moda que nunca y nos parece un acierto seguro para cualquier ocasión y época del año. Instagram, arroba lemini macaron manicura francesa en blanco y negro También puedes optar dar un twist a la manicura francesa y optar por este diseño que lleva la línea en blanco y negro. Instagram, arroba betina guión bajo goldstein manicura francesa decorada con puntos entre todas las ideas de manicura francesa moderna. Nos quedamos con este diseño para uñas cortas decorado con puntitos. Instagram, arroba betina guión bajo goldstein uñas decoradas en tono nude para las fans de las manicuras en tonos nude. Hemos añadido a la selección este diseño de uñas decoradas que combina dos tonalidades y añade puntitos en blanco a contraste. Opción infalible. Instagram, arroba peachina y suñas decoradas con detalles metalizados. Otra opción sería apostar por una base nude y decorarla con líneas plateadas o doradas, hechas con un esmalte de brillo. Instagram, arroba sweet. As, gel. Nails uñas decoradas con detalles metalizados. También nos encanta este diseño de base nude, decorado con una línea en blanco y dorado. Súper elegante. Instagram, arroba peachina y suñas decoradas con detalles metalizados. Y si tienes las uñas cortas, este diseño de base nude que rodea la superficie de la uña con un esmalte metalizado en dorado, es para ti. Instagram, arroba guión bajo nails bijulianna. Y si tienes las uñas cortas, este diseño de base nude que rodea la superficie de base nude que rodea la superficie de base nude que rodea la superficie de base nude.